A pesar de mí, estoy aquí. Y a pesar de ti, estás aquí también. Ese es el título de, no suelo dar un título yo en una predicación, pero a pesar de mí. Ese es el título de la predicación. A pesar de mí. Lo vais a escuchar repetidamente. Pero supongo que es porque el Señor quiere que entendamos, que recordamos en esta tarde, que a pesar de lo que somos, estamos aquí. Me gustaría que fuéramos al capítulo 2 de Efesios, pero no sin antes. De alguna manera, quiero hablar de mí mismo lo menos posible. Pero cuando el título de una predicación es a pesar de mí, pues tiene que hablar de sí mismo algo. Y hace muchos años, en el año 86, en diciembre del año 86, yo llevaba dos años, desde el 85, en la provincia de Gerona, en Ripón, y estaba colaborando con un pastor que estaba abriendo iglesia allí. Que todos, algunos lo conocéis, realmente. Y cuando se acabó mi tiempo allí, el Señor me dio una palabra en el capítulo 28 de Génesis, que hace poco lo hemos estado benditando. Y el Señor me habló, creo que fue una de las primeras veces en mi vida que me habló de una manera dramática. Que grabó en mi corazón este versículo, lo hizo vivo, y me dijo que me volvería a traer a Cataluña. Con este versículo que el Señor me habla a Jacob en Génesis 28, 15. Dice, aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres. Amén. Y volveré a traerte a esta tierra. Y yo de allí, de aquí, de Cataluña, partí a mi a Finlandia, y me fui sabiendo que yo iba a volver allí. Pero a veces las promesas de Dios y los planes de Dios, no tienen un cumplimiento inmediato. Y hizo falta, pasando cuantos años, es decir, hasta septiembre de 2014, para que se cumpliera esta palabra. Pero cuando Dios te ha hablado, y te ha hablado con tanta anticipación, y te ha mostrado algo de una manera tan suavemente y clara, no te queda ninguna duda cuando llega el momento de levantar el campamento y partir hacia donde Dios te ha dicho que te va a volver a traer. Y fue así como de la noche a la mañana, la empresa dijo que me tendría que venir a vivir a Barcelona, y Esther y yo lo miramos y dijimos, está claro. Y hoy estoy aquí por causa de esa palabra, por causa, por causa de Efesios 2. Y ahora sí vamos a ir al capítulo 2 de Efesios. Y como esto es una joya eterna, pues ¿por qué no leemos el capítulo 2? Desde el versículo 1 hasta el versículo 10. Y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Yo siempre he tenido la duda de por qué cuando yo escuché el Evangelio por primera vez en el año, lo había escuchado antes, pero tengo un recuerdo, vamos, de mi niñez, de una chica inglesa hablando a mi hermano y a mí, eran pequeños, en la plaza, en una plaza, y hablándonos de Jesús. Pero quizá yo tendría 9 o 10 años. Y la siguiente vez que escuché el Evangelio fue en el año 80. Y siempre he tenido la duda de por qué tal de 3 años en responder al llamado del Evangelio. Porque no fue hasta el año 83, que es el año después que yo me convertí. Pero Dios que es un Dios omnisciente, dice aquí, Pablo inspirado en el Espíritu, que nos dio vida, nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Cuando estás tratando con un Dios omnisciente que lo sabe absolutamente todo, que no está atrapado en el tiempo cronológico y ideal tal como lo entendemos nosotros, es un poco difícil entender que Dios que sabe todas las cosas, pueda llegar a amarme aún cuando estoy muerto en mis delitos y pecados. Pero claro, Dios sabe lo que Él es capaz de hacer con la vida de un ser humano. Dios sabe cómo puede transformar a un Jairo, cómo puede transformar a un Pablo, cómo puede transformar a una Carmen, cómo puede transformar a un Marco. Y la obra de transformación que Dios hace en la vida de cada uno, es el milagro más supremo y más glorioso, porque de la cantera del pecado, y no, yo, después de muchos años, no logro atispar un poquito la profundidad del daño y del desastre que es el pecado en el corazón del ser humano. Es el daño que produce el pecado en el corazón, es brutal, es brutal, es brutal. Y a veces en la vida diaria el Señor me da pistas de cómo Él solventa todas esas consecuencias del pecado por medio de la sangre de Jesús y aplicada en un momento específico. Ayer estábamos con algunos hermanos de él, bueno, ya no es donde está la carta, pero originalmente son de ahí. Y estábamos compartiendo y estábamos viendo que esa comunión de los santos es salud. La comunión de los santos es salud espiritual. Lo que Dios trae cuando estamos en comunión en un altar, yo por eso amo los altares, porque soy tan sumamente bendecido en los santos que me olvido de todo lo demás. y hay algo tremendo en la comunión de los santos. Hay salud espiritual en la comunión de los santos. Y creo que el Señor exhorta ahora, aunque el Señor no lo tenía yo a punto, pero creo que el Señor nos exhorta ahora a que entremos en esa comunión, en esa unidad entre nosotros, en esa confianza, en esa relación en la que nos acercamos unos a otros sin sospechas, sin temores, sin molestarnos en conocernos un poquito. Molestarnos en... Ese es el amor, molestarte en conocer al otro. Y esto, que es muy aplicable al matrimonio, es aplicable 100% a la relación entre los hermanos. Él nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y carcados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Yo creo que el misterio de la iniquidad en este tiempo hace un esfuerzo supremo por borrar, de alguna manera por emborronar la línea que separa el no salvo del salvo. Y puesto que no me gusta que sea así en un sentido, pero sé que es necesario y quien considera que es necesario es Dios, es inevitable, hermano. La cizaña va a crecer junto al trigo. Es inevitable. El Señor ha dicho que va a ser así. Y aquí los ministerios no se encargan de separar la cizaña y el trigo. Esto es algo que harán los ángeles. Pero mientras tanto tenemos que estar entendiendo que estas cosas son así porque Dios las ha designado y diseñado así desde el principio. Pero este misterio de la iniquidad borra la línea divisoria entre el que es salvo y el que no lo es porque hoy día, hermanos, es horrible, ya no es ninguna garantía decir soy cristiano. Hace unos años decirlo era una garantía. Por lo menos así lo veo yo. Me acuerdo cuando yo me convertí que había gente que había sufrido tantísimo por seguir a Cristo. Pero mucho. Y yo lo he compartido aquí que el pastor que a mí me gozizó me enseñó el acta de fusilamiento de su padre en los muros del cementerio por predicar doctrinas sandicadas contrarias a las enseñanzas de la Santa Madre en Iglesia. Esto es así. Pero ahora es como que te puedes encontrar lo peor de lo peor dentro de la propia Iglesia. Te puedes encontrar no estoy hablando de la Iglesia del Camino o de estoy hablando en general. No es ninguna garantía. Te puedes encontrar realmente lo peor y yo me he encontrado lo mejor y me he encontrado lo peor. Porque a ver hermanos ¿cómo explico esto? Tú no esperas ser traicionado por alguien a quien amas profundamente pero cuando alguien a quien amas profundamente resulta que se revela como un traidor ¿qué vas a hacer? El daño es brutal. ¿Por qué? Porque no te va a traicionar alguien que no conoces te va a traicionar alguien que conoces muy bien alguien a quien amas mucho alguien a quien quieres mucho y esta es la realidad. entre los cuales también nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos y éramos por naturaleza hijos de ira lo mismo que los demás. Pero Dios que es rico en misericordia por su gran amor con quien nos amó aún estando nosotros muertos en pecados nos dio vida juntamente con Cristo por gracias y personas santas. Amén. Amén. Y juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Jesús a pesar de que era un cabave Él me amó a pesar de que apestaba Él me amó a pesar de la cantera de la que me sacó Él me amó y Él sólo Él podía hacerme digno solamente por su gracia podía hacerme salvo por medio de la fe. Y esto que es un mensaje tan sencillo y tan simple sigue transformando la vida de miles y miles de personas todos los días y sigue haciendo el milagro más grande que pueda haber en la historia de la humanidad que es que un corazón de pecado se ha transformado en un corazón de santidad. que es que un corazón de oscuridad se ha convertido en un corazón de luz y nos dio vida juntamente con Cristo nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Y aquí viene un versículo que sé que a los pastores los aturde los vuelve locos a mí me ha vuelto loco este versículo muchas veces me he preguntado muchas veces qué quiere el Señor de ti y el Señor todo el tiempo me dice a pesar de ti a pesar de ti y dice vamos a saltar al versículo 10 porque somos hechura suya creados en Cristo Jesús para buenas obras y esto trastorna a los pastores porque la palabra hechura literalmente es la palabra que llega poema es poema que yo soy un poema pero ya pues es que no lo digo yo es que no lo digo yo hermano no lo estoy diciendo yo lo dice Pablo inspirado por el Espíritu Santo en el capítulo 2 versículo 10 de Efesios hechura suya hechura suya poema ahora si te dices a ti mismo que yo soy el poema de Dios pues entonces ve transformando la pregunta en una afirmación la pregunta denota duda si te preguntas a ti mismo si eres hechura o poema de Dios estás dudando no lo sabes pues tienes que vivir el proceso de pasar la pregunta a una afirmación Dios dice que soy su hechura para mi ahora es un poquito más fácil porque ya son este mismo cumpliré 38 años al Señor y lo he visto de todos los colores y es un poquito más fácil porque sobre todo lo que he visto es lo que lo ha hecho en mi y es más fácil porque sé lo que he sido y sé lo que soy y es ayer lo compartía con los hermanos cuando tienes un familiar que está destrozado por la droga y digo un familiar cercano que me estoy definiendo a mi hermano primero y ves la trayectoria de su vida que estuvimos muchos años juntos en la niñez hasta que tomamos caminos completamente separados porque yo me entregué a Cristo y él no o mejor dicho porque Cristo me salvó y él rechazó el hermano cuando ves esto dices técnicamente solamente hay una diferencia entre él y yo solo hay una diferencia hermano y es Cristo no soy yo no soy yo mira aquí hoy esta tarde soltando mucha basura pero no voy a decir Esther me regaña algunas veces y me recuerda algunas veces algo que yo le compartí que pasó cuando yo era no sé un niño con 10 o 11 años y bueno no sé ahora ya cómo se llama esto pero en mis tiempos era el boletín de las notas y mi profesor puso mi tutor puso en las notas le mandó una nota a mi padre diciendo que era insoportable y excesivamente validoso con 10 o 11 años una ponida y yo veo la trayectoria de todo lo que he sido y de todo lo que el Señor ha hecho y me dijo ¿quién soy yo? ¿quién soy yo? de cadáver a nueva criatura de Cristo y la diferencia es Cristo no es nada más que Cristo hermano no es nada más que Cristo es Cristo solamente Cristo solamente Él porque por la gracia hoy salvos por mí en el de la ley de la febre ¿no? y esto no de vosotros no es tuyo ni es mía la obra no es tuya ni es mía y el que ha dicho ¿tú crees que esta es la palabra de Dios? pues lo que Él ha dicho es que tú eres el churro azul poema de Dios pastor esto es muy raro ¿verdad lo que dice Dios? algunos son fácilmente identificables como poemas otros son un poema pero esto es lo que dice Dios es que yo no lo digo lo dice el Señor y aquellos que lleváis poco tiempo en el Señor y tenéis la mala costumbre de miraros el ombligo yo les digo hermanos que miréis hacia arriba que no sois vosotros que no van a vosotros cuando te olvidas de ti mismo cuando te olvidas de ti mismo es cuando Dios hace una labor de transformación inmensa pero cuando estás mirando ay es que he fallado aquí he fallado aquí he fallado aquí he fallado allí he fallado aquí estás intentando por todos los medios solucionar el problema en tus fuerzas y no se puede porque tú no puedes transformarte a ti mismo yo no me puedo transformar a ti mismo y no hay labor más estúpida y más futil y más inútil que tratar de transformarte a ti mismo pero cuando te pones en las manos del Señor él te va a meter en un proceso muy posiblemente muy duro si vienes de la misma vanidad que la tuya tu proceso va a ser duro pero no ya y mientras tanto él sigue diciendo que eres su pueblo porque esta palabra está escrita hace dos mil años eres su pueblo eres su hechura eres su pueblo dice no corrobras para que nadie se lo diga por eso basta ya de mirarse el ombligo hermanos basta ya de estar mirándonos mira vamos a tener como iglesia despertar a la necesidad de una comunión espiritual santa perfecta entre nosotros que nos permita servir a Dios adorar a Dios amarnos unos a los otros no andar en sospechas no andar en críticas no andar en mentiras no andar en basuras de este tipo que dañan a la iglesia del Señor sino simplemente considerando a los demás como superiores a nosotros mismos porque eso es lo que el Señor dice porque eso es lo que el Señor nos nos exhorta a que hagamos y ya 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 no me rompo la cabeza porque yo dije que estas buenas obras hemos sido creados para esas buenas obras y además dije ya me rompo la cabeza de todo Dios las preparó de antemano para que anduviésemos en ellas y en fases de 24 horas hoy obedezco a Dios porque es mi parte mañana obedezco a Dios porque es lo que me toca pasado mañana le obedezco que es lo mismo que decir que le amo si obedeces sin amor entonces eso ya nos obediente y a cada paso que vas dando en el camino en esas fases de 24 horas Dios va moviéndote en esas buenas obras para las que Dios te creó y para que puedas andar en ellas y por eso hermanos yo estoy hoy aquí y no es ninguna novedad que el Señor me dije no es ninguna coincidencia que yo leyera ese versículo y saltara de la Biblia en Gélesis 28 no 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 es ninguna no hay coincidencias en la vida del cristiano no las hay ayer lo compartimos creo que fue ayer si no lo sé porque últimamente lo he mencionado mucho pero cuando yo vivía en Ripoll hacíamos puerta por puerta predicando el Evangelio como hacen los textiles de Jehová y en cierta ocasión tocamos a la puerta de alguien y nos abrió un Señor y nos dice bueno yo yo soy cristiano y yo no vivo aquí yo vivo en Barcelona pero hago una ruta que salgo de mi casa a las 4 de la mañana y cuando llego aquí estoy tan cansado que he quedado este piso para descansar un rato comer y echar una siesta y luego ya seguir a casa por la tarde mi familia es cristiana mi hermana y mi cuñado se fueron a vivir a Almería porque han ido a abrir una iglesia a Almería a lo mejor los conocen pues no no los conozco no los conozco bueno y estas son las gotas de humor que Dios pone en el camino pero es para que entendamos que estas son las buenas obras que Dios preparó de antemano o las anécdotas y los detalles que demuestran claramente como Dios es el que te guía como Dios es el que guía tus pasos hacia el cumplimiento de su perfecta voluntad bueno esto fue en el año pues no me fui de allí en diciembre del 86 pues 85 86 y 5 años después 5 años después este y yo llevamos casamos dos meses y viene viene el hermano de mi suegra a visitar a su hermana a su cuñado y cuando me lo presentan porque él no había venido a la boca me dice ¿tú no te acuerdas de mí? no no sé yo no te conozco de nada y dice tú veniste a predicar el Evangelio y yo era aquel y era el tío de Esther era el tío de Esther y en esos 5 años de lapsus desde desde que yo salí de Ripona hasta que me casé en el año 90 Esther estaba en Almería y yo estaba en Finlandia la posibilidad de que hubiéramos llegado a conocernos era muy muy complicada pero Dios preparó estas buenas obras para que lo pudiéramos no las deseches si hoy tienes la oportunidad de hacer algo bien hecho hazlo si hoy tienes la oportunidad de bendecir a un hermano hazlo porque ese es tu llamado bueno eso sería una predicación totalmente diferente pero el llamado de Dios a Abraham el Señor le dice a Abraham y serás bendición y serás bendición y hermanos cuando nos acercamos a Dios olvidándonos de nosotros mismos no venimos como el que llega a la máquina de vending a la máquina de Coca-Cola y pide esto tú irías al pastor y le dirías pastor necesito 5.000 euros pastor necesito necesito que vengas a casa porque tengo un problema con mi esposa y tiene que venir a abusar las 3 de la mañana y pastor y a ver si hermano nos acercamos a Dios así nos acercamos a Dios como una máquina de vending y perdón por la expresión porque es muy eso es pero hermanos yo tengo una bendición de relación o una bendición de bendición bendígeme 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 o vengo a él para ser yo una bendición para él o vengo yo para ser una bendición o vengo yo a tener un tiempo de calidad para decirle Señor que sepas que en este día eres lo que más quiero en este mundo eres lo que más amo y eso hermanos porque me dan vueltas desde llevo mucho tiempo quizá un mes más o menos esa frase maravillosa que creo que la mencioné en la última aplicación de CSM2 yo quiero ser un ingrediente a la felicidad divina yo quiero ser un ingrediente a la felicidad divina y lo único que tengo que hacer es caminar con esas obras buenas buenas obras que Dios creó de altemano para que anduviésemos en ellas no tienes que hacer nada no tienes que inventártelas no tienes que pretender que andan por ellas fuera pretensiones o como me dijo la oración de Álvar el martes pasado sin pretensión tenemos que venir a Dios así porque hermanos si venimos a Dios pretendiendo estamos intentando engañar y no queremos a Ananías y Zafira en la iglesia no queremos Ananías y Zafira en la iglesia no queremos ir de lo que no somos porque Él tiene ojos que todo todo lo ve y puedo venir de Él sin ninguna pretensión puedo venir delante de Él siendo lo que soy la misericordia que es hermano es el favor que recibo aunque no lo merezco esa es por definición la misericordia pero si vengo de darme de Dios invocando una misericordia que me creo que merezco estoy pidiendo algo que Dios nunca me va a dar porque no merezco nada 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 y hermanos es lo que nos toca porque viviendo en esas buenas obras que Dios preparó de antemano para que viviésemos en ellas vamos a hacer la voluntad de Dios vamos a arrancar la sonrisa del rostro de nuestro Padre celestial y yo yo no he hecho nada yo yo no hago nada yo conforme viene la posibilidad de hacer el bien lo hago tienes posibilidades de hacer el bien continuamente y dices la palabra primeramente a la familia de Dios primeramente para mi es fácil porque no tengo otra pero si tu tienes otra que no se convierta en un ídolo no porque tu familia tu verdadera familia está aquí dentro tu verdadera familia está aquí dentro y no puedo decirte más venía por por leer el capítulo 10 de Marcos versículo 46 vamos a ir mejor a Isaías 3 dice así en el versículo 4 decir a los de corazón abocado esforzaos no temáis él dice vuestro Dios viene con retribución con pago Dios mismo vendrá y os salvará entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán y aquí en el capítulo 10 de Marcos yo no sé pero evidentemente no hay un encuentro fortuito de Jesús con Martimeo esto estaba preparado antes de la fundación del mundo y dice que vinieron a Jericó y al salirme estoy en el versículo 46 y al salirme a Jericó él y sus discípulos una gran multitud Martimeo el fiego hijo de Timeo que es lo mismo que decir que no sabemos como se llamaba sabemos que era el hijo de Timeo pero no sabemos como se llamaba Martimeo hijo de Timeo alguien que no tenía ni nombre y está sentado en el camino bendigando porque que le queda por hacer a un ciego en los tiempos de Jesús en Israel bendigar y no solamente bendigar sino sufrir el oprobio del propio judaísmo de aquel tiempo que enseñaba que el fiego era fiego porque había pecado en el vientre de su mano era un horror o sea yo creo que el ser ciego era lo peor que podías vivir ciego o leproso lo peor que podías vivir en los tiempos del Señor y dice que oyendo que era Jesús nacelero comenzó a dar voces y a decir Jesús hijo de David ten misericordia de mí y mira aquí está claro que no está pidiendo la falsa misericordia que a veces los cristianos piden porque si no Jesús no habría ido a él pero Jesús va a él porque está pidiendo el favor que sabe que no merece que sabe que no merece porque si bien no pecó en el vientre de su madre sí que es cierto que era un pecador como todos los demás ten misericordia de mí y le reprendía para que callase pero él clamaba mucho más hijo de David ten misericordia de mí es como la oración del 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 publicano señor sé propicio a mi pecador sé propicio a mi pecador y muchos no le entendían para que callase entonces Jesús deteniéndose mandó a la madre ¿tú crees que Jesús se detuvo por alguna razón? Jesús estaba muy interesado en conocer a este hombre y es el mismo interés que tiene en conocerte a ti no es que le des información de cuál es tu estado pero que si vengas a él sin detención y llamaron al hijo diciéndole ten confianza levántate te llamo acabamos de leer en Isaías vamos a ir otra vez ahí ten confianza es lo que dice esfuérzate no temas esfuérzate no temas no temas mi Dios mismo vendrá y os salvará entonces alojando su cama se levantó fíjate que frase tan cortita vino a Jesús fíjate con esas tres palabras vino a Jesús cuando tú vienes aquí hermano no vengas al culto ven a Jesús cuando te cierres ahora ve a Jesús ve a Jesús y que respuesta o que mejor dicho que pregunta tal poco políticamente molesta alguien que ha sido ciego de nacimiento y el Señor viene y le dice que quieres que te haga yo creo que el Señor hace esta pregunta y también te la hace a ti y me la hace a mí para que Él pueda meter el dedo en el corazón y hacer su obra muchas veces la respuesta a esta pregunta va a la verdad a nuestra propia vida a la condición de nuestro propio corazón y el ciego le dijo maestro quien recobre la vista quien recobre la vista y Jesús le dijo vene tu fe te has salvado cuando Jesús le dice esto a Martíneo el evangelio de Marcos es el evangelio en el que Jesús está buscando a gente que crea sin evidencias a gente que crea que Jesús es quien Él dice ser sin más prueba que la fe de tu propio corazón nada más ni sin pasar por que alguien tiene que pasarla sin pasar por la prueba de la si la Biblia cumple el método historiográfico si es auténtica esta fe sencilla que creo en ti porque creo que tú para mí la evidencia de que creía de verdad es que está invocando al Hijo de Dios porque ¿qué es lo que está haciendo en el versículo 47? Jesús Hijo de David ten misericordia en mí ten misericordia no va a haber un día en esta en esta vida que no puedas decir Jesús Hijo de David ten misericordia de mí y Jesús le dijo ve en tu fe te ha salvado y enseguida recoló la vista y aquí el otro milagrazo que nos pasa desapercibido mil veces y seguía a Jesús en el camino quédate con esas cinco palabras y seguía a Jesús en el camino y seguía a Jesús en el camino esto va de eso esto va de seguir a Jesús en el camino en el camino ¡Gracias!